¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Hoy les traigo una sopa alcalina natural para meter al freezer. Vamos a hacer 5 litros de sopa concentrada. Les voy a enseñar cómo hacer calditos de verdura para saborizar algunos fideos, algún arroz. Llené por lo pronto media olla. Voy a tirar zapallo. Esto es una calabaza cortada muy chiquita, muy prolija. Recordá que la sopa, si la haces vos, es súper nutritiva y los japoneses por algo y los chinos toman tanta sopa. Estoy echando acá dos cebollas. La calabacita es una calabacita coreana, entera, chiquita, o sea, no, chiquita, no, mediana. Dos cebollas y cuatro ramas de apio. Repasemos. Tenemos una calabaza, una calabacita coreana, mediana, cortada, chiquita. Dos cebollas grandes y tres o cuatro ramitas de apio, con la parte de las hojitas verdes. Cuando uno está en un tratamiento, ya sea desde hipertensión o está tomando medicamentos. Yo en mi caso que estoy, que empecé con el tamoxifeno, que es la última parte de lo que es el tratamiento contra el cáncer de mama. Este medicamento tiene varias contraindicaciones que tienden a espesar la sangre y por eso es tan importante el consumo de algunas verduras, por ejemplo, la cebolla, el apio. Ahora le voy a incorporar la zanahoria. Son cuatro zanahorias, tres cortadas chiquititas y una rallada para darle un poquito de consistencia a nuestra sopa. Lo que es la cebolla y el apio son verduras sumamente recomendables porque son diuréticas y aligeran todo lo que es la densidad de la sangre. Le habíamos echado nada más que media olla de agua. Fíjense cómo va tomando ya volumen. Cuatro zapallitos, también cortados bien, chiquititos. Choclos rallados, dos choclos rallados. ¿Por qué el choclo rallado? Porque larga todo su sabor a la sopa y le da esa consistencia cremosita a la sopa exquisita. El repollo va a ser nuestro último ingrediente y de medio repollo voy a tomar esto, es decir, un poquito menos de la mitad. Y lo voy a cortar en juliana bien, bien, bien finito. Esto así cortadito a la olla. Es un vegetal que deberíamos emplearlo más, pero bueno, no a todo el mundo le gusta. Yo lo uso mucho en sopa y me hago chucrut. Acá estamos. Vamos a revolver un poquito. El repollo tiene propiedades innumerables, anticancerígeno, diurético, reduce el colesterol, ají molido, pimentón ahumado, orégano, provenzal. Y ahora sí, lo importante de esto es no pasamos con la sal, porque frizado esto se concentra. Recuerden que la sal marina no sala tanto como la sal procesada. Tapamos y vamos a dejar hervir a fuego mínimo una hora y media más o menos. Estos son mis tres frascos de chucrut que me quedan y como llevo más o menos dos meses de fermentación. Esto es recontra sencillo, mire. Esto voy a empezar a amasarlo al repollo despacito, apretarlo para que empiece a alargar todo su jugo. Y que la sal vaya haciendo efecto. Aprieto. Va a empezar a reducir su tamaño. Va a empezar a alargar el juguito. Esta receta me la enseñó mi abuela. Y en mi casa se comía con el guiso. Cualquier guiso. Se le echaba un puñado de chucrut arriba. Para acompañar carnes. Ya sea de cerdo, un asado. No tenés ganas de hacerte un día una ensalada. Comés chucrut. Le podés agregar a una ensalada, creo que yo hago, zanahoria, lechuga, pepino, chucrut, albahaca. Fíjate cómo se fue achicando el repollo. Y ahora es el momento de ir metiéndolo en los frascos. Voy a ver cómo hago para mostrarte y que no se me caiga nada. ¿Frasco limpio? Voy metiendo. Yo esto lo hago más fácil, lo hago adentro del colador de fidio, así no se me cae nada. Necesitaría un camarógrafo, camarógrafo. O un trípode. Estoy tirando la mitad. Ya lo voy a juntar igual. Bueno, ahora, ¿ves esos huequitos que quedaron acá? No tiene que quedar nada. Voy a empezar a apretar, apretar, apretar. A ver si te puedo mostrar. Tengo todas las manos rojas. Producto de mi trombosis en los brazos por los catéteres de la quimio. Ya me dijeron en el video pasado, ahora les cuento, les voy a ir contando de a poco. Ven, ¿se alcanza a ver cómo larga el jugo? Ahí. Bueno, esto tiene que quedar bien apretadito. Todo hasta llegar un centímetro antes de la tapa. Yo voy a terminar el llenado y les muestro. Bueno, terminé de llenar mi frasco y estas, que son las primeras capitas del repollo, no las tiro. O sea, obvio que les saco las dos primeras que están en contacto con la verdulería. Después del resto, las guardo, ahí tengo más, y se las voy a poner acá arriba. ¿Para qué? Para que el repollo no tome contacto, el repollo cortado no tome contacto con la tapa. Y le dejo ese juguito, no se lo tiro. Fíjense, pongo así y voy a cerrar. Bien fuerte. Ahí está mi primer frasco. Voy a llenar, creo que me va a alcanzar para llenar dos y medio. Bueno, llegué a dos frascos nada más. Me quedó un poquitito, pero no alcanzo a llenar. Y si no puedo llenar otro frasco, no me sirve, porque se pone feo. Tiene que estar bien cerradito, porque esto ya mañana va a estar solo. Se cierra el vacío con la acción de la fermentación del repollo. ¿Cómo guardo esto? Apoyado sobre algún trapo viejo. Yo lo tengo arriba en la heladera. Bien cerradito. Y mañana, y pasado mañana, los voy a volver a abrir. Le saco el jugo y lo vuelvo a cerrar. Y ya después no los toco más. ¿Vieron las bolsas viejas? Esas de tela que nos dan en el supermercado. Bueno, dos bien oscuritas. Los tapo bien y me olvido. Esto es para que no le entre la luz y no estén las mosquitas de la humedad. Así que queda así, arriba de mi heladera. Revolver un poco. Tiene un aroma exquisito. Le falta un cachito más. Un cachito. Muy de netrerriano el cachito. Un poquito. Un cacho. Le falta un poquito más. Y apagamos y la dejamos sobre la hornalla. Yo la estoy haciendo... Empecé a la tarde y la voy a dejar como es invierno. La voy a dejar toda la noche. Y mañana, cuando se enfríe naturalmente, ahí la voy a dividir. Podés ponerla en tuppercitos, en tupper, en bolsas, ziploc. Las bolsas ziploc salen caras, pero invertís una vez y si las sabés cuidar, te duran un montonazo. Y aparte las podés acomodar en el freezer re bien. Podés ir sacando sopa y tenés la mitad de una comida. Yo, por ejemplo, le pongo avena, le pongo harina de salvado, lecitina de soja y levadura de cerveza. Acordate siempre que todos los fermentados hacen bien a la salud. ¿Por qué? Porque si funciona bien tu intestino, todo tu organismo va a funcionar bien. Yo les tiro tips de los que yo investigué, de lo que yo leí, de lo que yo me asesoré. Ustedes lean según lo que a ustedes les parezca, en lo que ustedes necesiten. Lean todo lo que les hace bien y traten de consumirlo, por lo menos de lunes a viernes. Bien, ya pasó toda la noche. Miren la consistencia de la sopa. La vamos a guardar en tuppercitos. Si quieren pueden mixearla. A esto, yo lo guardo en el freezer. Y luego, cuando la voy a calentar, le agrego agua. Es la cantidad de agua que ustedes consideran necesaria, según el espesor que le quieran dar a la sopa. Que el sabor es muy rico y muy nutritivo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima receta. Acá está la sopa mixeada. No, para tomar en taza. No, para tomar en taza.